Después de la tremenda metedura de pata que protagonizó Melania Trump la semana pasada al lucir una parca verde de Zara con el mensaje Y really don't care, do you? Realmente no me importa, y a ti, en medio de la polémica por la separación de familias en la frontera de México y Estados Unidos. Apenas minutos después de que los fotógrafos captaran las imágenes de la primera dama subiendo al avión con el look menos apropiado la noticia dio la vuelta al mundo y los memes invadieron Internet. Sin embargo, la marca de ropa Wild Fan ha aprovechado la atención que ha generado la chaqueta para crear su propia versión. Suscríbete a nuestro boletín lo mejor de todo es que el 100% de los beneficios de esta nueva chaqueta con el mensaje Y really don't care, realmente si me importa, que cuesta 98 dólares está dirigido a la organización sin ánimo de lucro R.A.I.C.E.S. Refugee. Según ha confirmado la marca estadounidense en su cuenta de Instagram, el primer modelo, y really don't care, que pusieron a la venta hace cuatro días está completamente agotado, pero mientras la reponen han lanzado otros modelos de camisetas y chaquetas con el mismo mensaje, como esta tipo bomber que también cuesta 98 dólares y aún sigue disponible. Estamos a punto de conseguir reunir 50 dólares para R.A.I.C.E.S. Ayúdanos a llegar a los 100 dólares, han escrito en uno de sus últimos posts en la red social. ¡Gracias!